Me está gustando Me está gustando Con buscadera La raquiñita Me está gustando Me está gustando Baila los dedos Me está gustando Me está gustando Roma ¡Viva Roma en esta esquina! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva los carnavales de barroquilla! ¡Viva! ¡Viva el bolso de carnavales! ¡Viva! 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 Me está gustando Canava Con buscadera En barranquilla En barranquilla En la arosa Me está gustando Me está gustando Lo bailo basquet Me está gustando Con buscadera Con buscadera Lo bailo cero Lo bailo cero Lo baila bota Lo baila cero Lo baila cero Lo baila cero Me está gustando Me está gustando Me está gustando Con buscadera Con buscadera Con buscadera Con buscadera Me está gustando Me está gustando Me está gustando Con buscadera Con buscadera Con buscadera ¡Gracias! 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 Bueno, eh... acabamos pues a la espera de que tuviéramos como el 80% de los invitados, pero... muy bien dice que muchos son los llamados y pocos los que llegan a los que se expongan. Entonces, pues vamos a dar apertura a nuestro carnaval institucional 2020 con nuestra Reina del Momento, Georgina Pérez Mejero. ¡Bravo! ...que ha preparado el Comité de Bienestar Social, que este año sea de su agrado. Queremos manifestarle, además, que esto lo hacemos con bastante cariño, con mucha emoción, con mucho gusto de que todos se sientan complacidos. En esta ocasión contamos con dos grupos musicales, del Grupo Aries y la Banda 26 de Enero, que nos van a amenizar esta grandiosa fiesta para este carnaval. Bueno, eh... proseguimos con nuestra Reina Georgina Peña, quien nos tiene preparada unas... una muestra de talento. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Vamos a dar apertura con una lectura de mano. Buenas noches, queridos públicos, queridos compañeros de la alcaldía municipal de Sabatelar Agradezco su famosa asistencia a este evento que nos hace integrar más como familia de la alcaldía municipal de Sabatelar Bueno, de lectura a mi bando Yo, de origina Peña Herrera reina del carnaval del comité del estar social de la alcaldía municipal de Sabanalarga Sabanalarguera, rumbera, rubiandera amiguera, fincera, echada para adelante con el poder que me concede Dios con mi coñeca que quiere bailar Llevo en mi sangre nuestra música, alegría y cultura para que nunca se pierda esta tradición de locura Ordeno, declaro y mando Artículo primero Que se prenda el primer carnaval de la década 2020 Sin que nadie se quede en casa viendo pasar a la gente sin nada que hacer porque ya no veo a mi negra, a mi gente bailando, cumbriando, champeteando sin dolor en la rodilla, ni artrosis sin presión en los riñones que les tenga comenzar esta gozadera Artículo segundo Para ser negado Siempre ya En el carnaval hay plata para gozar No sabemos cómo pero se busca de todos modos Y aunque Y aunque se corte de los cobradiarios cuando juega y saca plata para el carnaval Artículo cuarto Ponte la pista carnavalera que para usar carnaval no quiero excusar mi cajadera que no estoy enferma que tengo dolor de cabeza que me duele la rodilla que no tengo plata que necesito un viejo papelano que ese de tanta vaina Que no quedo aburrido ni chismoso ni huenderos ni amargados porque esa es la actitud de los costeños y mucho menos de los sábana largueros Aquí somos Aquí somos inteligentes trabajadores rumberos alejes y huyeros que con nuestra alegría contaríamos a propios y extranjeros Artículo quinto No puedo culminar sin decirles que cuando declaro corté mi mando no hago sola Estoy coordinado a los que hay momos al mercado al coquete de bienestar social y a toda mi gente linda de la Argentina principal Para cerrar nosotros peorl rumor estar nuestro alma para cerrar un pulumo hasta que deposite José Himoe протiro para cerrar Martín significa que comienza Otras e Ormina su reina We Prosim ist Sub So ¡Bravo esa! Para Jero, un fuerte aplauso ¡Ella es! ¡Ella es! ¡Ella es! ¡Bueno, le damos una palabra a Rey Momo! Que al inicio se me olvidó mencionar Algo muy importante Que era que, de la mano de Dios Siempre acompañado por Dios Esta actividad nos va a ir muy bien El que no vino, no sabe de lo que se le dio ¿Qué nos puede decir el compañero Mario Mercado en esta noche? Esperemos que lo que nos gusta Están a la hora de ver Y le gustó más 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 Bueno, este reino regresa Para que nos presentes El show que nos tienes preparado esta noche Posterior a la presentación de Nuestra Reina Cuentaremos inicio Nuestro jugador Dejo a primero El Grupo Arias Hará su primera presentación ¡Gracias! 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 Así sea mujer sola, hombre, compadre, que todos llenemos la pista porque... ¡Gracias! Bueno, lo que bien... Lo que convien sean... Lo que bien es... ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Mira! ¡Ahí viene uno muy largo de la serie! ¡Corre que también está tan largo! ¡Talante! 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 ¡Papá! 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 ¡Pap La neta parece que no me quiere, o sea que me están reconociendo Porque está bien siempre bien la mujer, dice que no lo ve, no está asistiendo Hay mujeres de mi alma, ya, 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 no me hagan sufrir más, ya, ya, ya Porque aquí no la faltará, si no el vamos a matar La neta parece que no me quiere, o sea que me están reconociendo Porque acá la gente me enamore, dice que no lo ve, no lo está asistiendo Hay mujeres de mi alma, ya, 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 ya Si no el amén ¡Suscríbete al canal! 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 No déjame que llevo un permiso hasta las 5 de la mañana que me levante la mano para ver. ¡Bien, pernicioso! Vamos a advertecer hoy, viernes de pre-carnaval. La gente va a cambiar el aplauso muy fuerte para todos ustedes. ¡Bien, pernicioso! Yo iré a la luna, búnita. El to Federation me encanta las 5 gradas ya presionan los pilotos para adoptar todos ustedes. hada su ganó calcita de palera cio como un maravillano cio como un baronchero cio como un baronchero cio como un baronchero cio como un baronchero ¡Música! mojando lo sano ¡Mujer! 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 ¡Vamos a la música de la Ollana! ¡Por qué está ahí? ¡Volvamos ya! ¡Dotevistas 2! ¡Volvamos! ¡Volvamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Buenas noches Presidente Buenas noches Presidente La caja de jamón, de puertas de una brisa, para un pez de dos, de una boca de su papel, para un pez de dos, de una boca de su papel, la cansa de su papel. Con el día no se muere, la caja de jamón, con el rique no se muere, la boz de un 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 rique no se muere, pero elki no se muere, 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 y elki no se muere. En el diario, en el diario y Murado va a ally, miande no se muere, resgio�azeroa, el cual estamos viviendo, que hermosina, nos v echo pa cerraris, membro靜 הגal... ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Tengo tu arte, te voy a venir! ¡Te voy a ir, te voy a ir! ¡Te gusta olla! ¡Te gusta olla! ¡Ajá! 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 ¡Ay, Dios mío, es una sin! ¡Sí! ¡Gracias! 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 Por qué pellizcela negra, mi suegra le hizo un juicio, Y dice yo, no me estás de hoy, yo sobre un peligro Con la cariño, con el pecado, con el pecado Con la cariño, con el pecado, con el pecado Con el pelle de tigre, yo mismo me siento bien Y dice yo, no me estás de hoy, yo sobre un peligro Con el pecado, con el pecado, con el pecado Con el pecado, con el pecado, con el pecado Con el pecado, con el pecado, con el pecado Con el pecado, con el pecado, con el pecado Con el pecado, con el pecado, con el pecado Con el pecado, con el pecado, con el pecado Soy el gallo de mancha, para mí no una gallina Mi cuerpo bonito me asusta, yo canto así de mi vida Mi cuerpo bonito me asusta, yo canto así de mi vida Con elке de la guayerno El cuerpo bonito me asusta, yo canto así de mi vida Muchas gracias. Que no hay regalo para aquellos que se están quedando sentados en la mesa. No hay regalo. El regalo se lo lleva es el que más se goza la fiesta. Así que todos lo hagan con una rega o sin pared. Así que esto es de nosotros y a gozar con la... Esta es la canción, la última película que será medirme, pero no puedo. Y esta, esta, esta es la canción, la última película que será medirme. Esta es la canción, la última película que será medirme. Rosa que linda es, rosa que linda es. Rosa, la más hermosa, rosa color de mi rosa es. Rosa que linda es, rosa que linda es. Rosa, la más hermosa, rosa color de mi rosa es. Rosa que linda es, rosa que linda es. Rosa, la más hermosa, rosa que linda es. Rosa, la más hermosa, rosa que linda es. Rosa que...! ¡No hay monedita en su внимание, a gozar con la morena! Corre, 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 que te da muerte Corre, corre, que te da muerte Corre, corre, que te da muerte Que te da muerte La canta, la canta, la mora, la mora, la música ¡Musica! 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 El mamá tiene un evento Se va, pero sale la canción Se va, cuando sale para cada quien Se va, se agarra a mi voz Se va, se va, se va, se va Se va, se va, se va, se va ¡Musica! 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 ¡Llego la policía! ¡Narillo! ¡Narillo! ¡Aca la primera vuelta! ¡Bueno! No vamos a hacer silencio porque nos salgan la luz y medio en la foto ¡Gracias! 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 Adolfo, yo tengo una pregunta ¿Quién coronó el rey? ¡Gracias! 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 ¡Vecina, vecina, vecina! ¡Vecina, vecina, vecina! ¡Vecina, vecina, vecina! ¡Vecina, vecina! ¡Vecina, vecina! ¡Vecina, vecina! ¡Vecina! ¡Vecina, vecina! ¡Vecina, vecina! ¡Vecina, vecina! ¡Vecina! ¡Vecina, vecina! ¡Vecina, vecina! ¡Vecina! ¡Vecina, vecina! ¡Vecina! ¡Vecina, vecina! ¡Vecina! ¡Vecina, vecina! 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 ¡Gracias! 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 Quiero empezar en la ciudad de Marbella, se recalmaba la vallola y bella. Fuerte la vera, primera y última, la vida de Candela. Fuerte la vera, primera y última, la vida de Candela. Y es mi amigo, de Marbella, la vida de Marbella. Y si quieres lo hacemos con días, para que se amas emocional. Fuerte la vera, primera y última, la vida de Marbella, la vida de Marbella. ¡Volvió, volvió, 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 vamos a celebrar con una princesita! ¡Cuál es la completa, única casa! ¡Con el amereje, la que sí nos pasa! ¡Volvió, volvió, 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 vamos a celebrar con una princesita! ¡Volvió, volvió, 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 vol ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!